Últimamente ha hecho noticia el no pago a funcionarios de la educación. Esta vez ingresan a ese grupo funcionarios de la limpieza de la comuna de Coyhaique, quienes se acusan diversas irregularidades. Nosotros tenemos fecha, se supone los días 10, y ya vamos a día 12, y todavía a la mayoría no le han pagado. Estamos hablando de una situación que tampoco lo abastecen a ustedes de implementos para poder realizar su trabajo. Correcto, tenemos que andar peleando o rogando para que nos traigan los implementos de seguridad, como son los esenciales los guantes, zapatos y vestimenta para no poner nuestra propia ropa a exponerla en la recolección. Además, el tema que la colación la están dando después de las 4 de la tarde, que al final son 3 lucas por persona. Yo no sé qué piensa esta empresa, que con 3 lucas uno come. No sé qué piensan. Estamos hablando también de un trabajo que ustedes en estricto rigor quisieran cumplir, pero no pueden, lamentablemente, por las personas que están arriba. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, ya si tú le quieres decir algo o comentarle algo, ellos se van en negada. No hay un diálogo entre personal y autoridad y los jefes que están más arriba. Es decir, ¿aún no se pronuncian ellos? Ellos se pronuncian, pero cuando están los hubos, lo que hacen es llegar, dar calmante y arrancar. Junto con su llamado a las autoridades para agilizar el proceso de pagos de sueldo, destacan que su trabajo lo seguirán haciendo, pese a que hasta la fecha no tengan una solución. Gracias. 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 Gracias.